Mucha atención porque se acaba de confirmar que Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, está secuestrado por el ELN. William Parra, ¿qué se sabe de este secuestro? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la noticia le acaba de confirmar la delegación de paz del gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional. En un comunicado firmado por el jefe de esta delegación, Oti Patiño, justamente el gobierno confirma que fue el Ejército de Liberación Nacional ELN el que secuestró al padre y a la madre del futbolista Luis Díaz. A través de este comunicado vamos a contarles qué es lo que dice el gobierno donde exige la inmediata liberación del padre del futbolista del equipo Liverpool de Inglaterra. Dice el comunicado textualmente del gobierno nacional, la delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional se permite informar a la opinión pública que, primero, en el día de hoy hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al Ejército de Liberación Nacional ELN. A pesar de que la señora Marulanda fue liberada pocas horas después, el padre del jugador lleva cinco días secuestrado. Segundo, como delegación del gobierno nacional para los diálogos con el ELN, expresamos toda nuestra solidaridad con Luis Díaz, sus familiares, con todo el país y con los millones de seguidores del jugador en el mundo. Tercero, al ELN le exigimos poner en libertad en forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad. Cuarto, le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del derecho internacional humanitario y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. Y aquí tendríamos que hacer justamente un recorderis. El gobierno y el Ejército de Liberación Nacional habían firmado un acuerdo de cese al fuego bilateral que entró en vigencia el pasado 3 de agosto y que está vigente hasta el próximo 29 de enero de 2024. Y justamente aquí hubo alguna polémica y alguna tensión por algunas declaraciones que había entregado el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán en Cuba, quien había dicho que el ELN mantendría su práctica de secuestro para seguirse financiando. Y justamente frente a esta declaración del ELN, la delegación de paz del gobierno colombiano le pidió al ELN que dentro del respeto al acuerdo del cese al fuego está el cumplimiento del acuerdo 3 de los protocolos de Ginebra, donde justamente se llama a las organizaciones armadas que viven un conflicto armado interno a respetar el derecho internacional humanitario. ¿Y qué dice el derecho internacional humanitario? Tal como lo dice este cuarto punto de este comunicado del gobierno nacional al ELN, que no se pueden tomar rehenes, es decir, no se puede secuestrar. Seguimos entonces con el comunicado justamente que dice el gobierno nacional en el que informa que el Ejército de Liberación Nacional tiene en su poder al padre del futbolista Luis Díaz. Quinto, como parte del desarrollo del acuerdo en materia del cese al fuego, nuestra delegación presentará este caso al mecanismo de monitoreo y verificación vigente y realizará todas las acciones necesarias para lograr la liberación inmediata y con garantía de la vida e integridad del señor Díaz. Justamente es el mecanismo de monitoreo y verificación que está integrado por la ONU, por el Consejo Mundial de Iglesias, por la Iglesia Católica y también otros organismos locales que integran este mecanismo de verificación si dirá, que dirá, perdón, que tendrá la última palabra para determinar si este hecho, si el secuestro del padre de Luis Díaz cometido por el Ejército de Liberación Nacional es uno de los hechos violatorios de este cese al fuego que repetimos está vigente con el Ejército de Liberación Nacional desde el pasado 3 de agosto y que irá hasta el 29 de enero de 2024. Esa es toda la información, Luis. Entonces, el gobierno colombiano, la delegación de paz con el Ejército de Liberación Nacional confirma que el ELN, un frente que opera en La Guajira, es el que tiene en su poder al padre del futbolista Luis Díaz. Última hora, Noticentro 1, CMI. Y mucha atención porque en las próximas horas van a anunciar la liberación del padre de Luis Díaz. Estilo, vengas, ¿qué se sabe? Buenas tardes. Luis, ahí, televidentes, buena tarde y mucha atención porque Noticentro 1, CMI, acaba de confirmar que en las próximas horas será liberado el papá de Luis Díaz, el jugador de la Selección Colombia, quien había sido secuestrado el pasado sábado 28 de octubre en zona urbana de la región de Barrancas, departamento de La Guajira. Pues se trata de Luis Manuel Díaz, el papá de este famoso jugador. Lo que ya ha confirmado entonces también la policía es que efectivamente lo tiene la guerrilla del ELN. Noticentro 1, CMI, confirma que el que lo tenía secuestrado es alias Fabio, quien sería uno de los comandantes del Frente de Guerra Norte o coopera en esa región del país en frontera con Venezuela. Esta es una noticia en desarrollo. ¿Quién estaría en esa liberación en las próximas horas? La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la delegación del ELN y también se presume que estaría el Comité Internacional de la Cruz Roja. Allí no estará la Policía Nacional. Por orden directa del Gobierno Nacional, el general William René Salamanca ya se desplazó a Bogotá y todos los comandos jungla que estaban buscando al padre de Luis Díaz también fueron trasladados hacia el centro del país. Hace pocos minutos también se pronunció el subdirector de la Policía Nacional, el general Zapata, quien ha dicho que había seis personas identificadas tras este secuestro. Se tienen por lo menos identificadas personas que facilitaron en su momento el hecho delictivo. Ahí lo que tenemos que indicar es que esto hace parte de la investigación. Son seis días como ya se conoce por parte de la comunidad que han transcurrido mejor después del hecho. Pero hay que indicar y eso sí hay que ratificarlo que avanza muy positivamente todo este escenario que obviamente a todos nos preocupa y que también ha convocado a la comunidad. Y es la oportunidad de reiterar a la comunidad el ofrecimiento de la recompensa para que haya mayor cantidad de información disponible. Importante noticia para todo el país. Entonces se confirma que al padre de Luis Díaz, el jugador de la Selección Colombia, lo tenía entonces un frente de guerra del ELN secuestrado en el departamento La Guajira. Noticentro 1 CMI vuelve a recalcar que lo tenía alias Fabio, quien ya fue identificado por las autoridades y a quienes le pidieron. Este le pidió a las autoridades que salieran de la zona para efectuar esta liberación en las próximas horas. Y mucha atención porque se acaba de conocer el primer pronunciamiento oficial de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN sobre el secuestro de Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz. Volvemos con William Parra. William, ¿qué dicen los negociadores? Luisa, pues justamente se acaba de pronunciar el senador y presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, quien también es integrante de la delegación de paz del gobierno con el ELN y pide la inmediata liberación del padre de Luis Díaz. Con relación al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, la delegación del gobierno nacional se ha pronunciado de una manera clara. En un comunicado que lleva la firma de nuestro jefe de delegación, Oti Patiño, quien está atendiendo esta situación en este momento, hemos dejado claramente dicho que en primer lugar está identificada la responsabilidad de este secuestro, en cabeza de una unidad del Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, que expresamos toda nuestra solidaridad a la familia de Luis Díaz, a él mismo, a la sociedad colombiana y a los millones de seguidores del futbolista en el mundo entero. En tercer lugar, que exigimos al Ejército de Liberación Nacional que se produzca cuanto antes la libertad de este ciudadano y que sea garantizada su vida y su integridad. Y además de ello, hemos dicho claramente que el secuestro es una práctica criminal que viola abiertamente el derecho internacional humanitario y que no solamente debe ser suspendida, sino definitivamente eliminada en el proceso de paz y de construcción de la terminación del conflicto, de esta guerra tan prolongada con el Ejército de Liberación Nacional. Esperamos cuanto antes que se produzca esta liberación y repito, que se produzca en condiciones de total respeto por la integridad y la vida del señor Luis Manuel Díaz. Bueno, muy bien, entonces ese es el pronunciamiento de la Delegación de Paz del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional exigiendo la inmediata liberación por parte del Frente de Guerra Norte del ELN del señor Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz. Luisa, continúa usted con más Noticentro 1 CMI.